Una de las piezas que supone el puzzle de la cultura es la música en todas sus vertientes y estilos musicales y de ello saben mucho la agrupación Coral de Calamocha que está celebrando su 20 aniversario tras estos años de trabajo y de lucha y por ello hoy hemos querido invitar al director actual de la Coral de Calamocha, él es José María Gracia. José María, buenas tardes y bienvenido. Y también tenemos al precursor de esta escuela, de esta Coral de Calamocha, mejor dicho, él es Inocencio López, buenas tardes. Buenas tardes. En su momento hemos dicho precursor porque era el concejal de cultura del ayuntamiento en torno a 1996, por lo tanto, bueno, pues a los dos queríamos teneros hoy aquí en el plató. La primera pregunta es acerca de, bueno, cómo vais viendo y qué sentís a la hora de ir conociendo que poco a poco, oye, la Coral de Calamocha se va afincando y nada más ni nada menos que lleva 20 años de historia. Cualquiera de los dos me podríais empezar a contestar. Dios mío. ¿Qué empieza José María? Pues bueno, las agrupaciones corales y todo tipo de agrupaciones musicales requieren un tiempo para que se vayan afianzando los conocimientos porque cantar en una coral es complicado y es como un hábito que se va adquiriendo poco a poco, al no tener conceptos musicales, pues es todo a base de observar, experimentar y les gusta mucho, pero es un hábito que cuesta. Hay que hacer poco a poco el oído, ¿no? Sí, sí. En tu caso, Inocencio, bueno, ¿qué se siente al ver que sigue viva todavía a día de hoy la coral? Para mí es una satisfacción muy grande porque, desde luego, era una cosa que nacía en Calamocha que no había antes y, por lo tanto, el que a estas alturas todavía perdure y con más fuerza aún que cuando iniciamos lo que fue la coral y la escuela de música, pues para mí es una gran satisfacción y más ver que todavía sigue funcionando, hay mucha más gente implicada y, bueno, es una gran familia la que se ha formado allí. Abanderando un poco la idea de esa creación, oye, tenemos que conocer un poco cómo ha ido la historia de la coral de Calamocha y luego también los futuros proyectos que hay en los que estáis embarcados, poquito a poco, que sin duda no paráis quietos. Inocencio, ¿de dónde surge esa idea de formar una coral? A ver, la idea surgió a raíz de crear la escuela de música. Hablando con José María y con José Félix, que eran los que realmente estaban en aquellos momentos llevando la escuela de música, que siguen actualmente, pues se comentó la idea, la posibilidad de que se formase una agrupación coral o un coro. Los recursos que teníamos eran mínimos. ¿Dónde echamos mano? Al coro parroquial. Recuerdo yo que estaba María, estaba Lucy, y estaban, bueno... Algunas mayores. Sí, gente de Mallorquia estaban... ¿Alguna monja? Sí, había alguna monja también. Y fueron las que empezaron en un principio a mover el tema, ¿no? Que luego mucha de esa gente, pues, desapareció, ¿no? O lo dejó. Es decir, que vieron que iban por otros derroteros la cosa y dijeron, bueno, esto es un poco más complicado. Sí, no era lo que era el típico cantar en misa, sino que era otra cosa que era un poco más complicada, ¿no? Claro, un pequeño parón. Un pequeño parón porque siempre estábamos con que no había hombres. A los hombres les cuesta más decidirse a estas cosas, ¿sabes? Las mujeres son más voluntarias. Claro, porque al inicio, José María e Inocencio, los dos, ¿eh? Las preguntas van a estar abiertas a ambos. ¿Cuántos integrantes había en la coral? 12 o 13 mujeres. Y llegó un momento en que, ya te digo, que algunas eran monjas, otras eran muy mayores, que tenían la voz ya bastante estropeada. Podemos, bueno, para los requisitos de cantar en una coral, pues, complicado. Y le dije a Inocencio, Inocencio, tengo tanta faena con los chiquillos, con los mayores, con la banda, con tal, que digo que la hora y media o el rato que estoy con estas mujeres no le veo forma... Productividad, no... Exactamente. Y hicimos, pues, que al final de un año lo dejamos un poco parado. Un poco descansado. Sí. Y entonces la cogió José Félix. Y hizo por ahí un poco de, pues, como siempre, un poco de reclutamiento. Me parece que enganchó a Antonio Núñez. Sí. Y pronto a Amado, Pascual, me parece, Valentín también, siempre un tenor, Valentín, solo un tenor. Sí. Y, pues, eso, al principio fue duro. Claro, porque las informaciones que, bueno, pues, hemos consultado nos comentaban que al principio, sobre todo, había mujeres y exclusivamente, pues, un hombre, ¿no? Parece como que hay algunas actividades o propuestas desde un inicio que les llama más la atención a las mujeres o, por otra parte, los hombres son más reacios a dar ese paso adelante y decir... ¿Sabes qué pasa? No voy a practicar yo el coro porque está más relacionado con eso. Primero se apuntan las mujeres y como se apuntan siempre en las mujeres, pues, después con los hombres, si es uno o dos solo, dicen, va, esto es cosa de mujeres. Y hasta que no hacen un grupo también, fíjate, en el pollo, que también empezaron a la vez, creo que siguen siendo solo mujeres. Y no sé si tendrán o querrían tener hombres también, pero que es lo que te digo, que los hombres ya dicen, va, estas cosas, déjalas, déjalas ahí, que nosotros, mientras tanto, nos vamos a echar la partida, ¿sabes? Claro, hablábamos de que Inocencio era un poco el que había puesto la primera piedra de esa creación, pero bueno, yo creo que en tu caso también fuiste, no pusiste la primera, pero pusiste la segunda. Y luego también os estáis volcando un poco en reclutar gente que al principio hubo esos duros momentos. ¿Costaron mucho los primeros comienzos? Ahora casi todos los años viene alguien nuevo. Algunos ven lo que hay y dicen, puf, cuánto tiempo tengo que, porque asusta, claro, cuando empiezas esta vez una canción. Y como te digo, que todo va a ser de memorizar, pero cuando dices, no, es que ya ahora no sabemos 30, 40, o, dices, cuánto voy a tener que, le dicen, Luciano, toma, todas estas son las partituras, bueno, y se lleva un taco a casa, sí, y claro, algunas se asustan, ¿no? Hay que tener paciencia porque es una realidad, cantar en un coro, si tú te pones, aunque no hayas cantado nunca, si tú entras a cantar en un coro que está ya consolidado, solamente te tienes que dejar llevar, o sea, no es cuestión de que tú vayas a ser ahí, y, no, no, con tal de no salirte de la onda, ya está aprendido, ¿sabes? Lo que tiene bueno cuando una cosa se memoriza así, este estilo, digamos, los que dicen que tocan o cantaban de oído, antes se hacía mucho, ¿no? Sí, exacto. Es que cuando lo aprendes, lo aprendes de verdad, o sea, un músico profesional sabe muchísima más música, pero necesita, ¿sabes? Verla, porque, claro, sería imposible almacenar todos los contenidos, ¿no? Pero como ellos se centran en un determinado contenido, lo llegan a memorizar completamente. Si llevan partituras y papeles es porque siempre hay, la partitura siempre es el refugio del músico que tiene, digamos, un poquitín de miedo escénico, o algún resquemor de que le pueda salir algo mal, ¿sabes? Siempre tienes esto, que estás mirando la partitura un poco te abstrae de mirar fuera y ver que hay 100 personas mirándote. Que a lo mejor realmente ni estás leyendo la partitura, ni casi la estás viendo. No, 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 lo que haces es... Simplemente te sumerges y te vades de tu manera. Eso también se hace, por ejemplo, cuando haces pruebas en tribunales o el que sale y se centra en la partitura lo toca como si estuviese en su casa, si es capaz de, eso, centrarse ahí. Exacto. Y no se da cuenta de que tiene por delante un tribunal que no está evaluando. Que al fin y al cabo es duro, pues igual que un tribunal es duro, pues el público también supone. Es una cosa complicada, porque yo te digo que en todas las agrupaciones, incluso los músicos, en casa nos sale todo de maravilla. Lo hacéis todo perfecto. Sí. Pero luego yo les comento que una partitura o algo hay que llevarlo siempre muy bien hecho, porque con eso tienes que contar. Y digamos que si hablásemos de porcentajes, un 20, un 30% se te va a ir en alguien que se ha despistado porque alguien le ha hecho un gesto o... No, no es fácil, ¿sabes? Y la pajarita, el ponerte en posición... Hay que ir poco a poco. Son todo hábitos. Inocencio, comentabas que al principio, bueno, pues se tiró un poco de los integrantes del coro parroquial, luego vieron a lo mejor las líneas que no coincidían con lo que ellos creían o lo que les gustaba. ¿Te transmitían también a lo mejor esos integrantes, pues lo duro que era, o las pruebas que les hacía José María? Vamos a conocer un poquito más. Sí, sí, no, no, transmitían todo y los problemas que tenían ellos también. Porque yo recuerdo que la primera actuación que fue en concreto fue un acto de proclamación que se iba a celebrar aquí en la Plaza de España, pero que al final no se pudo celebrar porque yo vio últimos que iba al recinto ferial. Pues ya vimos el primer problema que teníamos, era el acompañamiento con un piano. Y resulta que el piano que teníamos, que es el que está ahora en el teatro, no se podía mover en todos los sitios porque pesaba mucho. Entonces ya el primer problema que me dijo José Félix, bueno, José María, ¿no fuiste tú o José Félix? José Félix. José Félix. Me dijo José Félix, Inocencio, dice, estoy que busca una solución, tenemos que comprar un piano, un órgano eléctrico. Y digo, madre, ¿y ahora dónde sacamos las perras? Pues no teníamos un duro, las cosas como son. Y vamos justo con las cosas. Porque yo cada vez que me llamaban para, oye, que necesitamos un instrumento, oye, que necesitamos cualquier cosa. Para la banda de música y decían, ¿cuánto hace falta? Bueno, dos o tres mil euros y digo, oye, pues podemos comprar. Bueno, en aquel entonces serían pesetas. Sí, pues no pesetas. Pues imaginad, la cantidad no sé. Y decía, bueno, pues compraremos. Y me decía, no, no, es que hay para uno solo, solo para un instrumento, pues. Y al final conseguí hablar con, estaba Miguel Ferrer en aquellos tiempos en la Diputación Provincial y conseguí una subvención que nos dio para, una para el Pollo del Cid, para la Asociación de Amas de Casa del Pollo del Cid, que compramos también un órgano porque tampoco tenían el coro de voces blancas del Pollo. No tenían tampoco, tenían uno en la iglesia, creo que era un armonio, pero estaba desarmado y no funcionaba. Y otro para aquí. Y así íbamos cubriendo un poco cada año, pues me venían, oye, ¿nos pasa esto? Y luego decían, a ver, es que los de la banda de música les habéis comprado traje y nosotros, ¿qué? Un pañuelo, una camisa, que no sé qué. Es que no tenemos un duro. Que en cuanto te veía a ti, José María o a José Félix, Inocencio ya temblaba. Por lo que le pudíais pedir, o bien para la banda de música, que recordamos, se creó un año antes, o bien, bueno, para la coral que poquito a poco estaba dando esos primeros pasos. Me quería centrar en la actuación, la primera actuación de esa proclamación de la reina y de las damas, en honor de las fiestas de San Roque. ¿Qué recuerdos tenéis, aparte de ese momento, que yo creo también algo temido, si no hay suficiente con los nervios de la primera actuación, encima se pone a llover, tenemos que desplazarnos, tenemos que cambiar de escenario, por así decirlo. ¿Qué recuerdos tenéis ambos? Eso lo hicimos unos cuantos años, lo de, el primer año, claro, no se podía abordar un repertorio, digamos, conjunto, y cada uno hacía su actuación. Cada uno, hicimos un pasacalle para que las desfilaran las reinas con la banda, y luego una pieza, digamos, cuando se entregaban las flores, pues cantaba la coral, íbamos compaginando música. Banda con coral. Esto, banda con coral. Y luego hubo años que interpretamos ya cosas en conjunto, no recuerdo bien, pero el himno a Aragón, algo de Zazuela, hicimos el huésped de Sevillano, hicimos la conquista al paraíso, la película de Cristóbal Colón, en fin, buscando partículas apropiadas para que quedara entre las dos cosas, y, digamos, que fuera música amable para escuchar en un acto. Un poco de camino. Adecuado también a las voces, ¿no?, de las que se disponía en ese momento, que obviamente, pues no es lo mismo el comienzo, como aquellas personas que hayan continuado, que sin duda la evolución se habrá mejorado. Sí, pero la voz no, la voz con los años lo que va es cayendo, ¿eh? Sí, sí. Necesitamos gente más joven. Yo os lo digo porque es una cosa abierta y la gente se va haciendo mayor. Lo que sí que es complicado es cantar a cuatro voces y cantar de las primeras partituras que empezamos a repartir a lo que cantamos ahora, bueno, empezar a cantar lo que cantamos ahora en su día hubiese sido impensable. Seis meses para que sonara mal. Entonces, es esa constituirte un oído, digamos, polifónico, cantar tú una cosa y que ellos te canten otra cosa totalmente diferente y tú no seas capaz de armonizarlo y mantenerlo, ¿no? Y como decíamos también, abstraernos un poco, ¿no? Lo decíamos antes de cara al público, pero también a esas otras voces, dejándolas en un segundo plano para poder armonizar y compactar. Porque si yo canto más fuerte que tú, pues me voy a apoderar y no vas a ser capaz de que yo me vaya, pero no va a sonar bien porque yo voy a estar por encima de ti. Entonces, lo que más se valora precisamente en un coro es lo que se llama el empaste. El empaste es intentar que todo el mundo sea como un tablero de ajedrez, que todo el mundo colabore pero que nadie cante más fuerte que el de al lado. Ni más bajo. Ni más bajo. Bueno, más bajo es tolerable, ¿no? Pero más fuerte no. Y luego, eso a nivel individual, a nivel de grupo, porque hay cuatro partes, coros, sopranos, contraltos, tenores y bajos, y, como te digo, después a nivel global. Eso es lo más difícil de concebir. Inocencio, hablando de los recuerdos, en tu caso, claro. Para mí era muy emotivo. Y os digo por qué. Porque era la banda de música de mi pueblo y la coral de mi pueblo, los que tocaban en las fiestas. Para mí sonaba bien. Habría a lo mejor gente que diría, pues, mejor, peor, pero para mí era lo mejor. Porque, por fin, veíamos tocar a la banda de música del pueblo y cantar la coral del pueblo. Pues, ¿qué más queríamos? No teníamos que tener ninguna estación de fuera. Teníamos en casa. Había que aprovechar lo que teníamos. Era difícil de desoralizar, madre mía. Era complicado. Tú imagínate la Plaza España, en la Plaza España o en el recinto ferial, que siempre, justo a la hora que empezaba el acto de programación, que era a las nueve de la noche, el viento, los micros abiertos, se metía el viento y no había manera. Era súper complicado, pero bueno. Con lo cual podemos decir que Inocencio estaba también un poco hipnotizado, ¿no? Por eso que nos comentaba de que era la banda de música de Calamocha, era la coral de Calamocha. Y estabais viendo los primeros pasos, porque luego ya puntualizaba aquí José María, que de cara a esa insonorización era necesaria porque se colaban por ruidos que a lo mejor no deberían colarse. Pero claro, que en la época y los recursos con los que se contaba, sin duda, yo creo que eran un poco los que marcaban el camino de la coral. Se hicieron cosas que sonaban realmente bien. Lo que pasa que allí en la plaza, con los altavoces que se solían poner así muy cerca de la gente, los de delante los, digamos, los acribillas y los de atrás no llegaban nada. Bueno, la verdad es que ahora, hace unos cuantos años que no veo la proclamación. Vengo un poco después. Ahora es que es mucho más modernista, más transformista, hacen cosas muy extrañas. Estoy todos los días de fiestas menos el día de la proclamación. Bueno, este año estuve, porque fue el primer día, ¿verdad? Bueno, pues a ver si en estas próximas fiestas, José María, te acercas el día de la proclamación, también para que veas un poco cómo ha evolucionado ese acto de la reina y de las damas, en el que participabais, a cómo está actualmente, bueno, pues con todo ese lujo, ese engalanamiento de la plaza de España de Calamocha, que sin duda, pues les encanta también a los vecinos y a los vecinos de la comarca. Centrándonos en la coral y en lo que hoy nos compete y también yo quiero, bueno, pues aparte de felicitaros por esos 20 años, tanto a Inocencio por poner esa primera piedra, como a ti por tu labor y también a José Félix, que aunque hoy no está aquí con nosotros, también lo recordamos. Quiero también que sirva un poco de llamamiento de cara a las próximas generaciones, porque si no me equivoco, la persona más joven actual de la coral, pues ronda los 40 años, más o menos, años arriba, años abajo, pero por ahí, claro, yo no sé si en algún momento, anterior hubo parte juvenil en esa coral. No, no. ¿Qué les podríamos decir a los jóvenes? A lo mejor entra gente de esa edad, digamos, mediana edad, y poco a poco se van haciendo más mayores. Me entregaron 60 obsequios, o sea, ha habido, si ahora estamos creo unos 42 o 43, me parece, en las últimas listas, pues ha habido 17 que... ¿Que han causado baja? Sí, pues casi todos por edad. De función solamente creo que ha sido Pilar, Pilar queda de cuenca buena, me parece que en los demás no. Tenemos unos cuantos, pues eso, que la edad ya. Y siempre hemos estado ahí rondando, y es una cosa, digamos, cotidiana en las corales, a no ser que seas, pues no sé, mira, por ejemplo, el coro de una universidad, ¿vale? Entonces sí, son gente de... Como está creado. Exacto, está creado ahí y están ahí. Pero luego de todas las corales que están adscritas, bueno, y ahora hay muchas menos que antes, ¿eh? Pero por la de Ibercaja, ¿vale? La de no sé qué, la del colegio de abogados de no sé dónde, la de... Porque hay un montón de este estilo. Ya en sitios grandes, ¿no? Ciudades grandes. Pues están siempre sobre esa edad. O sea, es complicado tener... Es la tónica, ¿no? Sí, es la tónica. Ya se hablaría de... Es la tónica, pero bueno, también puede haber tranquilamente gente de 30 años, que esto es una cosa muy... Sí, porque bueno, hay corales juveniles también. Sí, pero ya... Conozco la de Egea de los Caballeros, por ejemplo, que también tienen, bueno, pues edades de juventud. Sí, por ejemplo, en Egea de los Caballeros es que hay una escuela de música impresionante. Que puede servir un poco como de cantera, ¿no? Y de transmisión. La llevo un amigo mío que es trompetista también, que se llama Comenge, que es de Pedrola. Y este chico era funcionario en la banda de Santander. Y le hicieron una... O sea, que era funcionario. Y le hicieron una proposición, se vino a Egea y tiene montado ahí, bueno, una escuela impresionante. Casi, casi... Es que ten en cuenta que esa zona de las cinco villas no tiene conservatorio, ¿sabes? Sí, aquí en Pedrola hay conservatorio. En Zaragoza entra la zona. Luego, Monzón, Sabiñánigo, Alcañiz. Y entonces, si vienes en un mapa de Aragón, hay un vacío. Un vacío en nuestra zona. Sí, sí, en las cinco villas no hay ningún conservatorio, ni en Caratayud. O sea, lo más cercano que hay es Tarazona o Zaragoza. Entonces, yo no sé cómo han intentado, por medio de las comarcas, comarcalizar, digamos, el dinero. Es decir, bueno, enfocamos todos a un pueblo y ahí tienen una escuela que... Bueno, si, por ejemplo, yo he estado cinco años en Alcañiz, Alcañiz, de profesor en el conservatorio. Estábamos alrededor de unos 230 alumnos. 230 alumnos... ¿Cuántos alumnos tenemos aquí en Calamocha? No lo sé, pero alrededor de 50 seguros, de ahí en adelante. Claro, es que también hay que... Sí, ponemos a los chavales de... ... trabajar un poco en las diferencias de población, en las diferencias de instituciones. Habrá más de sal. De taller musical, más. Yo creo que más. De escuela de guitarra. Sí, más, más. Y todos habrá, muchos más. Ahora 50 a lo mejor con instrumento, ¿sabes? Más luego los que no hacen... Los que hacen solfeos sin instrumento. Lo cual los coralistas también están metidos, digamos, dentro de lo que es la asociación de escuela de música. Y ya te digo, esto todo depende del presupuesto y del afán que tiene y la población. El afán es primordial que tiene la gente por conseguir o por tener una banda o una coral que viene dada también, digamos, por la historia que puedas tener en tu pueblo. Yo creo que a lo mejor, bueno, pues la celebración de estos 20 años sin duda es muestra de ese trabajo, de ese empeño, por gente que en un principio apostó por ello y que incluso hay gente que continúa aún en la coral. Os quería preguntar también cuántas personas son desde los inicios hasta ahora, aunque sean poquitas, y que sobre todo ese esfuerzo, esa dedicación y constancia, se ha plasmado en las numerosas actuaciones que realizáis. No solo aquí en Calamocha, sino también en la comarca del Giloca, recuerdo también que estuvisteis en la seo en Zaragoza. Entonces, bueno, pues poquito a poco y en las medidas que cada uno puede, se trabaja en esas perspectivas. Hablábamos y mencionábamos de cara a esas canciones o esa relación inmediata que al escuchar la palabra coral se hace con los cantos de misa. Porque hablando con Inocencio fuera de cámaras y antes de hacer la entrevista de hoy, me comentaba que también le transmitían, pues que pensaban que iba dirigido hacia esos cantos de misa, que no les gustaba a lo mejor, pero nada tiene que ver con ello. Sí, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero como hablamos de la historia, pues ten en cuenta que en todas las iglesias hay un coro. ¿Y por qué es un coro y por qué es una coral? Pues porque durante 15 siglos la música fue una cosa que estaba restringida a los monjes y a gente que tenía esa educación, que no era una educación de alfabetismo, que eso ya era, sino que era una educación musical y ahora es cuando, bueno, ahora no, hace muchísimos años cuando ya está universalizado, y todo el mundo puede adoptar a los conocimientos musicales, pero hasta el siglo XV, o sea, o entrabas en un monasterio, o eras noble, si hicieras noble podías ser la otra rama, lo que era la música no religiosa, los trovadores y la música segla, pero es que la música siempre ha estado, digamos, los principios de la música, ten en cuenta que la primera música es la coral, bueno, hay música prehistórica, ¿no?, que te puedes dar... Sí, bueno, que es un poco difícil dejar de lado, ¿no?, esas ideas originarias. Lo primero que apareció, los primeros instrumentos aparecieron en el Renacimiento, la guitarra, la vigüela, no había instrumentos, ni se hacía música escrita para instrumentos, la única música que se escribía era el gregoriano, y de gregoriano fueron apareciendo diferentes versiones y, digamos, hacerlo más ornamentado, más florido, más... Y fue apareciendo la música polifónica, pero con ciertas restricciones, ¿eh?, porque no se podía avanzar en la música y empezar a hacer sonoridades que no fueran enfocadas a la iglesia y, sí. Recuperando la pregunta y el... bueno, la lanza que os hacía antes, que no me habéis contestado ninguno de los dos, yo creo que podemos aprovechar la entrevista de hoy, bueno, pues para hacer un llamamiento a las generaciones que a lo mejor, pues no están en un contacto directo con la coral, yo creo que se podría aprovechar tanto por parte de Inocencio para hacer ese llamamiento, porque, bueno, pues, quieras o no, es algo que vio nacer desde cero, como en tu caso, José María, que has estado en dos etapas de la dirección de esta coral, bueno, para ver si podemos... Corres infantiles es que en el número este de gente, de alumnos que tenemos en la escuela, no tenemos una cantidad suficiente homogénea, ¿sabes?, podemos tener 20 chiquillos, sí, pero desde los 7 a los 12, eso es donde se hace ideal es en los colegios, profesor de música en el colegio, tiene una clase de 3 grupos, por ejemplo, de cuarto a B, 80, y de los 80 tienes que quitarte fácilmente 50, que no tengan cualidades para trabajar en un año, porque, claro, en el colegio ha de ser, no sé exactamente, pero en la escuela de música no tenemos volumen suficiente de chiquillos, aparte de que sería derivarlos, digamos, de la clase de solfeo también a coro, ¿sabes?, hacer como un coro también en la escuela de música, y que tuvieran esas sensaciones, y cuando fueran mayores dijeran, ah, pues a mí me gustó mucho entonces, quiero retomar, uno de los vídeos que salió en el... en la retrospectiva esta que hicieron, salió una vez que hicimos con los chiquillos de la escuela, pues 12 o 15, había una, digamos, una tangada de chavales de la misma edad, y les gustó. Lo que hay que hacer es animar a la gente, sobre todo a la gente joven, si alguien, cuando vean la actuación, los que fueron y los que no fueron, pues la pueden ver a través de las cámaras de televisión local, que no era música religiosa, que se den cuenta de que se cantaba de todo, desde las cosas más modernas que te puedas imaginar. Es decir, es que realmente no es lo que se piensa mucha gente, hay que pensar que esto se ha modernizado, que no es como cuando empezamos que eran canciones de misa. Ahora es música, pues puede ser cualquier música, bueno, hasta yo que sé, hasta un tema de Madonna, o... Cantamos de ama. Sí, pero bueno, las demás actuaciones que hubo también, es decir, hay que intentar animar a esa gente joven, y si no, es a los más jóvenes, pues un poco más, así de 30 a 40 años, así. Sí, es algo bueno. Sí, sí, sí. Que a lo mejor no saben qué hacer, pues bueno, pues vamos a cantar. Que no van a cantar solo canciones de iglesia, ¿no? Pero van a cantar canción moderna, van a cantar salsa, lo que haga falta. A las 8 de la tarde, un día a la semana, pues eso es tener mejor predisposición para cenar, hombre, un día. Desde luego, además, comentabais, y hemos leído también en prensa, pues bueno, que estáis creando una gran familia, que no solo trabajáis por sacar las voces adelante, por modular y al fin y al cabo empastar todas las voces de los integrantes, sino que bueno, pues también puede servir como modo de luego relacionarnos, vamos a tomar después un café, por ejemplo, o vamos a quedar después del ensayo, vamos a cenar, todos juntos, por lo tanto. Lucie lo comentaba el otro día cuando era entrevista, es que al final se han formado una familia, es que es una gran familia. Y se lo pasan bien, es decir, se lo pasan bien. ¿Y tú no te has animado? A mí no me dejaron entrar porque él le cantaba mal, a mí me echaron. Bueno, no me dio ni opción, me dijo, José Luis, tú no. Tú imposible, tú imposible porque cantaba muy amarilla. Me lo tomé así. Bueno, pues vería que a lo mejor la voz no podía empastar. Pues de vez de que no. Si quieres tener una oportunidad. No, yo pienso que no. Ya es que me desanimaron, me desanimaron en aquel momento. José Luis me dijo que no. Te vienes a que te haga la prueba, que hay que hacer prueba. Ahora ya para terminar la entrevista, sí que os quería preguntar un recuerdo de estos 20 años de la Coral de Calamocha que os venga, bueno, pues a cada uno individualmente. En tu caso... Pensa tú, que estoy pensando. Venga, y no, vamos a dar un recuerdo. Para mí el mayor recuerdo fue el ver cantar, lo que he comentado antes. El ver a la gente de mi pueblo cantar y tocar. Algo que se había luchado durante muchos años. Nunca se había... Bueno, se puede decir que desde la Guerra Civil se había perdido la banda de música, en este caso. Y la Coral yo creo que no ha habido nunca, o coros parroquiales. Y ver a esa gente... Ese es mi recuerdo, es decir, ver a la gente de mi pueblo actuar. Para mi pueblo y para la gente que nos ha acompañado. Ese es el mejor recuerdo que tengo. Oye, nos ha quedado claro el recuerdo de inocencia, que además lo tiene clarísimo. Que sí, es verdad. Y en tu caso, José María. Pues mira, yo me voy a quedar... Desde hace unos tres o cuatro años hacemos... Porque yo les comenté que nos iba a ser muy ratificante, a la vez muy instructivo, hacer intercambios con corales, ¿sabes? No quedarnos escuchándonos nosotros, o a la Coral de Daroca, que está muy cerca, o a la de Teruel. Y llevamos cuatro años haciendo intercambios. Hemos hecho con la Coral Mayos de Riglos. Y la primera actuación que hicimos fuera, digamos, de Calamocha... De las fronteras de Agilópolis. Exactamente. Y con otra coral, ¿vale? Y con otra coral que vinieron aquí a Calamocha, cantaban muy bien. Y fue la coral de Miguel Gracia, ¿te acuerdas? La coral Montserrat. Sí, Montserrat. Vinieron aquí, hicimos lo mismo, un intercambio coral. Y la verdad es que me sorprendió que cantaron muy bien. Y ellos, que no habían escuchado así en directo una coral, pues dijeron, buf. Dicen, pues sí que sí que tenemos que trabajar. Oye, pues... Pero al año siguiente bajamos nosotros a Zaragoza, ¿sabes? Y cantamos nosotros. Y nos felicitaron, porque... Oye, estabais muy nerviosos en Calamocha. O sea, desde el año pasado, ¿cómo cantasteis? A este año ha sido... Me quedo con esa actuación. Pues mira, también la apuntamos en nuestra libreta de anécdotas y de recuerdos. Y ya sí que, antes de despediros, oye, ¿cómo se vivió desde la coral el paso o la llegada, la entrada, al teatro auditorio? Bueno, porque supongo que a la hora de ensayar, sin duda, había bastante cambio. Sí. Bueno, lo primero era la escuela aquí en la calle del Medio. En la Casa de Cultura. En la Casa de Cultura. La Casa de Cultura que era para todo. Y como Inocencia me empecé casi todas tardes. Yo te digo, toda la semana seguro. Venía a ver si faltaba algo, si todo funcionaba, tanto con la banda como con la coral. Y cuando bajamos abajo, pues bueno, sí. O sea, las aulas de arriba, el recinto que nos hicieron para ensayar y tal. Sí, lo único que no funciona bien es el hilo radiante. Pero bueno. Eso ha pasado siempre en todos los sitios. El hilo radiante en Caramocha no funciona. No da suficiente. Con lo cual fue un gran paso y un avance para la coral también y para esas voces. Hombre, la verdad es que el otro día cuando se fueron a la Corisal, conforme iban llegando y los enseñaba el teatro, les encantó. Se les gustó. Les digo, tener cuidado con las escaleras, que eso sí que es un peligrosillo. Porque al ser en Caracol, con los críos hay que tener cuidado. El tener un sitio estable para poder ensayar un sitio donde realmente lo que se está haciendo es música es fundamental. La Casa Cultura era para todo y entonces no era el sitio más apropiado. Pero hacían el esfuerzo de ensayar allí. No había otra cosa. Pero aún así... La sala de abajo no estaba mal. Lo que pasa es que retumbaba mucho. Sí, pero bueno. A ver, es que no teníamos nada. De no tener nada. Al empezar a tener cosas, pues bueno, ha ido todo avanzando y ya está. Aunque el primero o primero año estuvimos en la parte de arriba del recinto ferial, acuérdate. Sí, en el salón de actos. En el salón de actos, arriba. Que aún estábamos peor. Estábamos peor porque José Luis venía y nos decía aquí, ¿no? Que esto molestáis. Que aquí... Es que yo siempre tenía problemas. Venía... Es que hoy se han quejado estos porque hoy resulta que van las almas de casa o van los no sé qué y tienen gimnasia y los otros... Y dice que si cantáis, molestáis, que los otros no se enteran, que si estáis tocando... ¿Dónde lo llevamos? Pues venga, al recinto ferial, arriba. Y dice, pues es que aquí suena mal, que no sé qué. Claro. Hasta que se hizo en teatro y en el teatro, pues bueno. Bueno, a lo mejor tampoco es el sitio más de esto, pero es lo que tenemos y es mucho mejor. Está bien. Bueno, pues ahora sí que os voy a dar una vez más las felicidades por estos 20 años, que sean otros 20 más y otros tantos los que vengan. Así que, José María, gracias, muchísimas gracias por acercarte hasta aquí, hasta el plato de Calamocha Noticias. Inocencio López, lo mismo, y que vaya muy bien y que podamos ir viendo cómo va cumpliendo años esta coral de Calamocha. Yo creo que la felicitación es para la gente. Es para los componentes de la coral. Para los que componen la coral, que son realmente los que... Los que hacen el alma, el alma de todo esto. Esos son los que realmente se merecen. Deís los ensayos de trabajarse en las canciones, intentar hacerlo, que yo sé que lo hacen lo mejor posible, aguantarme a mí de vez en cuando que me enfado un poco, pero bueno. Es el carácter, ¿no? Del profesor tiene que ser así. No, si no te enfadas y no sacas lo máximo. Hombre, enfadarte a mí, si me entiendes. Yo intento decirles, si todo fuera bien, si todo fuera que fuéramos muy buenos y todo, eso nos mejora. Bueno, pues mi mensaje directo para todos los integrantes de la coral de Calamocha. Así que muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros.